No, es una charla, por supuesto, primero que nada, institucional. Nosotros estamos recibiendo hoy con mucha alegría a una precandidata a presidente que tiene intenciones de liderar los hilos de nuestro país y eso para nosotros es una gran alegría porque entendemos que ya la consideración de venir a sentarse con un gobernante del tercer nivel de gobierno, que nosotros reivindicamos que somos el primer nivel cuando tenemos el contacto con la gente, ya eso es más que positivo. Después, por supuesto, arriba de la mesa diferentes temas que están vinculados con lo institucional, con lo que tiene que ver con la asignación de recursos de los municipios. Por supuesto, también conversamos cuestiones a futuro. Nosotros tenemos una admiración por el trabajo que hace Laura y además también entendemos que desde el punto de vista y desde el lugar de Blanco, para nosotros es importante recibirla a ella en Sarandí Grande, en el departamento de Florida, porque también estuvo en la ciudad de Florida horas atrás y creemos que también enriquece muchísimo lo que es la diversidad. El Centro Cultural también ha sido sede cuando recibimos senadores del Frente Amplio, de otros partidos políticos y bueno, cuando es de nuestro propio partido también nos alegra y nos congratula. Así que nada, recibiéndola con una charla divina que se nos fue el tiempo, acompañado de nuestros compañeros de equipo del municipio, con Alejandra, con Walky en este caso y bueno, nada, con muchas cosas por delante. Así que la verdad que contentos y muy positivo todo.